Olvidémonos de los problemas que vos has tenido con Cris Olvidémonos de todos los problemas ¿Vos decís que le mete? Sí, le mete ¿Pero le mete rico o le mete? Papi, pues es que atrás de uno hay muchos compositoris Ah, no, sí, obvio Pero, o sea, como vos como artista lo decís Le mete, le mete, le mete Sí, sí, porque es con la cosa lo que es ¿Sí me entiendes? Sí, eso sí es verdad Es un código también, papi, la realidad Papi, ¿qué? ¿Cómo te has sentido después de...? Pero no le mete más que yo ¡Ajá! ¡Honoré! Bueno, yo digo que nadie le mete más que yo Obvio, porque es que usted tiene que hacer en su película Que tiene que ser el personaje principal Sí, es que yo soy el personaje ¿Cómo va a poner de personaje principal otra persona en la vida mía? ¡No hay! No hay, luego en esos, eso es muy buena, mano Papi, ¿cómo te has sentido después de la pelea? Papi De allá para acá, vos que cambias visto Que como has visto el apoyo de la gente Porque lo que yo he notado Es que la gente Les cambiaste el chip No a todos Porque es muy duro Pero cambiaste el chip Sí, mano Cambiaste mucho el chip ¿Cómo te has sentido usted después de eso? Papi, no me refelicía ¿Sabes qué? Más que la pelea y más que toda la vuelta Eso, marica, me voy a entender Que, conorrea, la disciplina de esto Mano Si pillo eso todos los días levantarse Tener un plan No, usted se ve que es fácil Mentalmente, conorrea, llegar y decir Bueno, yo qué quiero para mi vida, manito ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y me entiende Porque si no, entonces nos vamos Y nos escondemos en un puerto Y decimos, güey, puta ¿Por qué me tocó vivir esto? Así que A meterle, mano Yo tengo una pregunta, conorrea Que, porque yo estuve allá viendo Que yo aposté por vos Y me hiciste ganar Porque, papi, por más, vea No, no sé por qué Pero yo sí Oh, a mí me gusta a Cris ¿Sí me entiendes? Yo no he tenido ningún problema con él Pero yo aposté por vos Porque es que Vos tenías más que motivos Bueno, la tenías exageradamente muchos motivos Obvio Y sí me entiendes Y yo dije, marica Alguien que tenga ese chip en la cabeza Que diga que es esa O esa Papi Tiene que sí o sí ganar Sí, es un hombre en presión, mano Así me entiendes Y demuestra que está hecho No, hay demostrase De criterio Y criterio Nos pelea ¿Qué papá? Yo, papá Me pongo a vos Después de eso Tengo que entrenar un poquito No, he entrenado un poquito Porque le metió Le metió Le metió Rimbardo Y subirse a ella Otra película Luz allá de la verdad Y cansado No, pero es que ¿Qué te vas a cansar Si sosgogo? No, no, no 15 segundos No, yo Yo entrenaba Para siete rounds Manos De tres minutos Sí Obviamente ya el séptimo round Yo ya lo broso Ni los golpes Pero para eso me prepararon Llegar a muerte No, pero Para que Yo digo que esa pelea Podría ser mucho mejor Sí La pelea Podría ser mucho mejor Pero igualmente Lo que he iniciado Yo que he iniciado Eso sí No lo pongo en duda Igualmente Es que más gana Yo la quería tirar Gané por un caudo Voy a estar completamente Entendemos que Bueno Pasó una falla Una falla Técnica Pero todo bien Pues que pensaste Porque él tomó esa reacción Sinceramente Como el pensamiento Que vos digas Es que con las reas Que yo digo Que ese maricato Esa reacción Por No, sinceramente Mano Siento que fue Porque no entré No antes Obviamente Va a buscar Su forma Obviamente Y le tuvieron que haber dicho Porque si no Hubiera tirado una patada O algo así Me entiende Él sabía que Eso es descalificación Un huevón Pero pues Estaba claro Estaba claro Sí, sí Porque Es casi Me saca El reino Entonces Yo lo Yo lo alcanzo Poder así Y ya la otra Ya si yo me repare Duro Es que eso fue La cagada No real Yo siento Que eso Esa gotera Y el gomés También había reparado Esa caída Fue lo que Le dio la oportunidad A él Para hacer lo que Dijo Claro Vos no te caes No te haces eso No, no, no Estaba muy bien plantado No, no Y los puños Que vos mandabas No, para qué A vos Te nota Que entrenaste A vos Te nota El candelazo Esto es como Bueno Como es para La Street Fighters 4 Para que le dé la revancha Ah, no Si eso Se hace real Yo estoy ahí De cabeza Obvio Vos le volvés a meter Sí Ok Pero igualmente Seguís pensando Que lo haces De manera Proveciosa Que ya No vas a tomar Esa reacción Y ya Ya menos Hoy Me entiendo Ya la haría Temera Como para que la gente Tira el espectáculo Y me entiendo Salida Me montó Y miseria Se vuelve a montar Sin miseria Ya le hice una vez Que bueno Tiene un año Para entrenar Uf Me meto mañana No, pero yo digo Chris No, Raquel No, no Ya entrena Tiene un añito Ya para entrenar Tiene tiempo Vamos a pesar Pero es que aparte La pelea Y el rojo Y todo eso A veces Usarlo como A muchas áreas En su vida Si no entiendes Haciendo ejercicio Y todos los pisajes Para pisos Le sirve para mucho pisaje A mí me gustó A mí me gustó Gracias por el apoyo Muchacho Al reo El respeto Lo ganó Eso sí es verdad No, que chiva A mí me gustó Pero sí La verdad No me gustó Fue lo que Terminó pasando La verdad Porque Lo que espera Uno No espera Un show Completo ¿Sí me entiendes? Entonces Después de lo que pasó Yo no Conorrea He notado Que muchas personas Fuen los videos Y no se suscriben ¿Eh? Ratoncito Comadreja Hágalo Y sabes que Ah bueno Lo que yo te iba a preguntar Ahora Parce ¿Cómo es que? Porque vos sabes Que por ejemplo En el evento Lo que yo no tengo No, raro Cuando vos ganaste Es que El estadio Bueno El estadio No El coliseo Le celebraba Toda a Cris Sí, sí Pero vos decías Algo Yo he escuchado Algo Papi ¿Vos cómo manejas eso aquí? A ti Porque yo No, guerrero No importa Es una mierda Ahora yo sí Destinado Sí, mano Y sabes yo Que decía Entre mí Mañana simplemente Van a abrir los clips La gente Porque yo entiendo Que hay mucho pelado Hay mucho niño Que marica Simplemente no sabe Que eso nos hace En el boxeo Sí, me entiendo Porque si a mí me dice Y es que igualmente No hizo nada Exacto No hizo O sea Porque están hablando Por ahí Que tan que la monorrea Te pisó la cabeza Ah, man La vieja Es de marica Porque no te puso los guantes Sí, no te puso los guantes Y simplemente El hecho de acosar a alguien Eso no se puede en boxeo Entonces si la gente Hubiera sabido de eso Mano Pero así otra vuelta O si a mí me dicen Vamos a matarlo Para la gente Eso fue supuestamente Humillación Porque si me dicen Vamos a matarlo Porque yo le aseguro Que yo le apuesto de una No entienden Una llave extraña Le hago ahí Le explico algo raro Ay, no, no Es de Pero así Esa Como de la cámara Es que no hay opción De en TikTok Como nos veamos Los dos falsos Entonces se tiene que llegar Aquí ¿Es de TikTok? Es de TikTok Y allá están los comentarios De TikTok Es de Kik Y ahí están los comentarios De la gente De Kik Entonces pillantito Ahí sí nos juntamos Así con los reados Y ahí nos vemos Pero nosotros estamos Era parchados Como así Entonces no nos alcanzamos A ver Se tienen que llegar Aquí muchachos Kik estamos Aquí estamos Aquí está la banda Y Jim Moon Demonia de Cali Ahí no Mucha gente te apoya Que Chimba Lograr lo que vos logras Para mí es Es orgullo Y yo sabes Como que Te admiro por eso Porque si No me va a significar Cualquier persona Hubiera tomado La decisión Mano Porque había mucho en juego Simplemente Con esas peleas Así que había mucho en juego Cualquiera persona Lo arriesga Para ti Haya de riesgo Yo desde que decidí Que yo no iba a ser ingeniería Industria Hermano Y no que llegue al cantante Yo ya estoy acostumbrado A los riesgos Si me entiendo Y apostarlo Y a ganar Ingeniero industrial A quedar Mano Yo me gradué Hace un año y medio Dino que apenas vengo A hacer los derechos De grado Y me gradué Hasta en diciembre O sea Porque yo nunca lo hice Porque yo dije Bueno ya me gradué Vamos a enfocar en la música O sea Ya terminé la materia Ya todo full team Voy a dejar eso ahí A un ladito Y voy a dejar la música Y ya ahorita Ya escuché Ya mete por eso Ya saqué Título Terminar el título Ya ahora sí Sí Ya en diciembre En diciembre Algo así Subas a W ¿Verdad? Eso que hay que Cómo van a ver Ya mismo Estamos ahí Están trabajando ya Sí claro Estamos ya trabajando En eso ahí Con Katey Con Novi Con Billigar Estamos trabajando Y ya Para mandar un buen producto Y pilla Como menos ¿Para cuándo está? No sabes No, todavía no sé Este año Este año no Obvio Sí, este año Obvio Este año Ah, bueno, no Porque Estaba esperando yo Quién sabe Cuánto No, no, no Eso es brevecito Si me entiendo Pero estamos buscando Lo rico Igual por ahí Vienen cosillas ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No, se vienen Cositas melas Son las de PR Mañana Porque estén activos Al Instagram Ahí Vea Escuchen Escuchen Otra pregunta Volviendo a la pelea Yo Antes de que usted Saliera Yo escuché Como Como que Una Maradadía Marica Y yo escuchaba Como si alguien Se estuviera matando Por allá Sí, no Sí, no Sí, no ¿Nada? No, no No, no Ahí no pasó nada El hombre El hombre Estaba al frente El camerino Mijo Pero pues La buena Él está ahí Con su gente Obviamente Si se ha ofendido Yo no sé Pero Yo andaba Pero no pasó nada Mi camerino No, nada Yo escuché Ruido Hasta la chimba No, no Ya salta Conmigo Que me escucho Salsa Mi equipo Atrabajas Muchos Y es Uy Que chimba No, no Les hará La fresca En el Que no Es de Chimba Que los Muchos Están presentes En cosas Para que me Estaba Comentaron A meter Muchos Ya Mi proyecto Pueden Cuento Apoyar Y toda La vaina Y Porque Yo Lo hago Antes Yo los Quiero 20 días En Cali 10 días Acá Sí Porque Igual Aquí está Todo el equipo Mío Sony Yo vengo Hablamos Me reporto Nos reportamos Que es la que hay Pinta El punto Vuelvo al pedazo Y así Me la estoy pasando Oiga Reír Que vea Que es Que cuál es Su artista Favorito Pregunta Uff Para mí Para mí Para mí Para el demon Pero espere No El mismo artista Favorito suyo Es el mismo artista Con el que le gustaría Grabar No Hoy en día No Bueno Entonces Ahora sí Respóndame la pregunta Ojo All Mighty All Mighty No Que no me gustaría Grabar Porque obviamente Sí Pero No No De Pepín Pues hay unos Que están mucho más Haciendo la tarea Y siguieron con su disciplina El hombre Es un loco Un loquillo Es un loquillo Por eso Pero Al Mighty Al Mighty O sea Ese es tu favorito Sí Obvio El Mighty Es mi artista Favorito Bueno Yo repito Y repito Y repito Una canción De ese hombre Y la de la máxima Con el Para mí Me enteré Que va a estar por acá Que va a estar por acá Va a estar por acá En medalla Ajá Un showcito Que tiene Show Sí Y en Cali Papi Aquí No hay que atacar Por ahí Sí 2 de noviembre 2 de noviembre Entonces le voy a putar Mundo Por hacer shows El 2 de noviembre Sí Papi Hasta vos No Yo también tengo En la ceja En Paradais La ceja Para Muchachos Tropical Paradais En la ceja Porque el ceja Por ahí Tropical Paradais En la ceja Este sábado Cierto Este sábado Porque no se Ahí papi Lleguen Lleguen aquí Y ven la pantalla Completa Si no Difícil La gente de TikTok Si se llegan aquí Llegamos a los 3000 Easy Ah bueno Y ahora Con quien te gustaría Grabar O sea Alguien que pues Obviamente Hasta el momento Pues a mi me gusta Mucho Un Lugar Mano Un No pues que hay Muchos letales Un Anuel Todo marica De ahí para arriba Obviamente Que eso es lo que Vamos a gustar Próximamente Un que Un Anuel Un Lugar Un Anuel O sea Ese es mi flow Uno de los que me gustan Pues los que Bueno Y de pronto Bajándolo un poquito Al rango Ya de los artistas Que todavía no estén De pronto Tan Tan arriba De afuera Si Ah los demoníweo John Chim Algo así Ya Aunque igual Los maricos Enreduros Igual yo ya Comencé a hacer Un acercamiento Con varios Con varios personajes De PR Obviamente Ya vamos a comenzar A A comenzar A A materializarlo O sea No puedes Tienes sin nada De mañana Pero mañana Es rico Mañana es rico Pero Se desbloquea Un nivel Pero mañana Se desbloquea Otro nivel Si si Cuando algo Con Pirlo Por ahí Ya hay algo Con Pirlo Si con Pirlo Tenemos ya algo Por ahí Por ahí Algo ya Con Pirlo Ya con Pirlo ¿Quieres poner un pedacito? No 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 Nada De ningún Termita De los que va a salir No de ningún Termita Ah no De los que yo tengo Si De los míos Si pero Ojalá es que De pronto No Tiene la colaboración Ay Dios Pero tu pedazo Ah no Mis pedazos Si Quieres que yo tengo Al maíz de Ecuador Guayaquil Es mi barrio Y el demon Acá ya está Que se rica Que se rica Que se rica